hola muy buenos días mis amigos suscriptores y suscriptores grandes y chiquitos y pequeños y altos pues aquí venimos con otra nueva serie en este día esperando que se diviertan que la disfruten porque va a estar interesante si no quiere perderse estos vídeos pues síganme porque les voy a mostrar dónde hay extranjera cómo se van para sacarse pues cómo se van para sacar la extranjera y también les voy a mostrar dónde voy a mirviar yo así que síganme y no se despegue de esa cámara venganse conmigo voy cuando no grabó son los días que yo recorro acá hasta arriba donde vengo a trabajar así que me acompaña aquí paso cerquita siempre a las de esta peña siempre me acaban corriendo las risas de extranjera porque estaban extranjera hoy ya tengo 10 días de no pasar acá y vamos a ver si está o no está pero ahí les voy a mostrar si está vamos a ver qué se hace porque las estaban, cuando se movían bastante gente las bajan guardando las capas o las puyas o las pedreñas y en cualquier cosa ya les voy a mostrar aquí para salir a una de esta peña pues lastimosamente como pueden ver ya no fue la extranjera que había aquí ya se tomó 10 días estuvo acá como pueden ver estas son las capas como pueden ver una capa de estas así y una de estas da media botella de miel si está llena de miel como pueden ver aquí estaba llenísima de capas y ya la sacaron una vez como pueden ver aquí está cuando a la extranjera parte ya les hambre se quedan lo que son las rosquillas los gusanos comiéndose con lo que es la miel la que queda la que nos alcanzan a comer ellos la disfrutan ahí pues eso era todo lo que tenía ahí huele bueno buenísima la miel por cierto allí para la niña Chele que le ha mandado miel pues son de estas capitas a ella le mandé en capa también esta estaba colocada en lo que es una cueva de Kuzuco lo que buscan los de ahí a la extranjera para hacer su vivienda así que aquí está allá cuando lleguemos a la peña les voy a mostrar porque si hay también con aviso aquí voy cuando vamos cuando yo trepo aquí al guastal allí me voy a grabar mis tarellitas en la mañana como pueden ver pues ya todos casi terminaron solo yo me he quedado allí pues me voy a grabar y los días que no grabo venga, era una tarea pero gracias a Dios ahí voy dándole con todo trabajando y bueno voy a medir unas tareas también aquí ya una para llegar temprano a lo que es la peña para mostrarles donde es miren los topes de todo un poco donde duermen los coyotes las cuevas aquí les voy a mostrar todo y punto a eso como pueden ver acá es de donde vengo siempre felicitos los días los días que no grabo acá justamente lo que se ve aquí al fondo de ese corte es lo que me falta para acá lo que he chapeado yo es eso ahí le comentaba a un amigo que se llama Jordan que estaba trabajando atrás como a al amigo Tony también que le comentaba que cuando no grababa ahí yo siempre venía a trabajar acá de esta ok de acá donde está esta saca esta para abajo es la línea de mi manzana para acá para arriba esto es lo que he chapeado ahorita los los días que me han quedado sin que no he ido a grabar que es eso ya si mañana no grabo pues de ahí para arriba me hago otra tarea me quedaría dos tareas más y me faltaría este corte de aquí abajo hasta arriba así que voy a hacer una abrazada voy a abrir una hasta mañana para ir a dar con todo acá a de grande hay de recto también creo que esta muy pequeña esta muy chiquita no queda largo también esto ya con el tiempo me toca que derramar todo el pito esto de aquí esto acá para que la sombra no afecte lo que es cuando uno va sembrando tengo que desmuchar bien para que el sol se meta y deje lo que es la milpa con bastante sol y para que se eche pues su lado unas más cortas que nos entienden ahí, tengo un poquito hacer una abrazada, tengo que decir que aquí se me va a tener pueden ver hay gente que la abrazada pues la mide 10 cuartas y bueno a mí mis abuelos me enseñaron que se hace diferente al puerte de uno ya está listo la abrazada que son 10 cuartas también bueno la gente pequeña la hace así normal como 10 cuartas esta es la abrazada que yo uso con esta pues le doy 10 para allá 10 para acá y 10 adelante y los otros 10 acá que se hacen 10 brazadas en cuadro que forma una tarea así que ahorita me voy a medir lo que es una tarea creo que voy a medirla de allá abajo como pueden ver este matocho lo desee porque había una extranjera acá y por eso ya no lo volé pero hoy que ya se fue pues lo voy a volar otro día pero ahorita mi objetivo es ir a medir la tarea así que sigamos ahorita les voy a mostrar como se hace para medir la tarea creo que de acá voy a medir lo que son 10 brazadas para arriba para allá primero para allá la banda de primero una dos tres dos dos tres dos tres tres dos tres 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 hay bastante gente que dice morrón o dice ishco yo le digo ishco pero aqui vamos a ensartar uno como pueden ver esta es la seña de la tarea que va a quedar aca aqui caen 10 brazadas cabalitos esta es una seña tengo que ir a medir 10 para aca tengo que ir a medir 10 para aca para que queden 4 cabalitos asi que tengo que ir a medir las 10 para aca como pueden ver esta es la primera tarea que vine a hacer y como se hacía con tiempo aca aqui ya tiene lo que es el matocho ya el retoño que cuando uno viene a sembrar ya ha nacido todo ya el matocho ha retoñado todito es cuando uno siembra y quema ya porque asi ha nacido y ha brotado todito lo que es el matocho y aqui voy a medir las 10 para abajo ahora es cuando esta es la primera tarea y y Aquí tenemos una piscola, otra de abrazada. Aquí ya estamos conformando lo que es la tarea, lo que hace uno, si se pone las pilas pues lo hace, se viene tempranito, a las 11, ya la ha sacado una tarea de 10 abrazadas, si se ponen las pilas, si no pues lo hace en lo que es dos días, y si uno lo hace en dos días pues lo puede hacer en tres, porque hay gente que dice que trabaja despacito, es por, no ves que están enfermas, pero, yo aquí a las 11, si ya me ha hecho lo que es una tarea, porque cuesta, la verdad cuesta bastante, la demás gente ya termino como, rapidito se pusieron, bueno yo me pude con tiempo también, pero como el motivo que he andado grabando, no he podido ahorita, andar, andarle dando con todo acá, pero, ya vamos a ver como le hacemos acá para, para terminar algo rápido, porque ya se viene el tiempo de la siembra, ahí, solo yo me estoy quedando acá, pueden ver pues, este es otro risco, acá, bueno, ya con las marchitas, pues ahí quedan las señas, de allá, hasta acá, las 10 abrazadas, tengo que medir las 10 todavía, para adelante, así que síganme, y a ver como se forma, bueno, es una tarea acá abajo, y luego, bueno, pues, la verdad, porque este monte pica, por, bueno, el asfate que tiene, es demasiado, para picarlo en un cuerpo, tiene que andar camisa manga larga, y, tiene que andar con suficiente, filo lo que es el cierre, así, porque como está seco, está duro, uno, tres, tres, cuatro, como pueden ver, este palo también es, pero demasiado durísimo, y bueno, no machetea lo que es, con cuidado, puede calasear lo que es el corvo, le puede pandear filo, ahí pueden ver, que ya volé esta ramita, se pandea, porque es un palo demasiado fino, me dicen carne asada, lleva cuatro, cinco hasta acá, ahí se me pasó, cinco, vamos, me dice el amigo ahí, el amigo Tony, que, es chula, trabajar así, lo que es en el campo, pues la verdad, es bonito, porque si es bonito, pero, es cansadito también este trabajo, andarle volando un poquito, bueno, pues, gracias, ahí, por seguirme en este video, y espero que me sigan, y en el otro que, no se pierdan, el siguiente, porque les voy a mostrar, lo que es la extranjera, y donde duermen los coyotes, y todo lo que les venía explicando, ya al principio del video, así que, no se pierdan el próximo, y el último.